Acas de caerse 3, 2, 1, ya En el ente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acas de votarte Acas de votarnos, güey Fácil, fácil Sube, sube, sube Sube, la última, la última El mejor de tres, el mejor de tres No, 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 con todo tu cuerpo ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! No vale aprovechar el bujo ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Ponlo ya, sino con mi cosa La última, la última 3, 2, 1, ya ¡Ay, perdón! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Eso no vale! Ahí está, pues ¿Fues? No vale, no vale ¿No? ¿Cómo que no? ¡Tramposa! ¡Anda a tramposa! ¡Qué mierda! ¡No me caiga! 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 ¡Para! ¡Ya te has caído ya! ¡Ya te has caído ya! Ya está! ¡Ya está! ¡Gigi! ¡Gigi!